Hola a todos, soy Johan F y bienvenidos a mi canal. Soy colombiano y estoy estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires. La idea del canal es mostrarle mi experiencia durante la carrera, mi experiencia acá en Buenos Aires siendo colombiano y además haber llegado solo a un país desconocido. Rompiendo varios mitos como lo es de que por estudiar la carrera simplemente no vamos a poder salir, no vamos a poder tener una vida social. La Universidad de Buenos Aires está ubicada entre las mejores en Latinoamérica, además de que es una universidad pública y gratuita. La carrera de medicina tiene una duración de 7 años que consta en 4 ciclos. El primero es el ciclo básico común, el segundo es el ciclo biomédico, el tercero es el ciclo clínico y el cuarto el internado rural rotatorio. Si quieren más información de qué se especifica o el objetivo de cada ciclo, se las voy a dejar acá abajito. Dale manito arriba y comparte este video si te ha gustado. Si tienes alguna duda o pregunta en específico, déjamelo acá abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós. La idea del canal... Ahí tiene un pedacito en la cámara. Espérate. ¿No se veía en la grabación? No, no, sí fue recién cuando me reí. Dale. Gracias.